Te presentamos el Data Science Hub del TEC de Monterrey. Te presentamos el Data Science Hub. Te presentamos el Data Science Hub. Data Science Hub de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey. Hola, ¿qué tal? A todas y a todos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy en el lanzamiento del Hub de Ciencia de Datos del Tecnológico de Monterrey. Mi nombre es Alejandra Molina. Y primero que nada, quiero dar la bienvenida a todas y a todos los que nos acompañan de manera remota. Me dicen que estamos ya arriba de las 300 personas y va incrementando el número. Nos da muchísimo gusto que tengan tanto interés en nuestro Hub y en nuestro panel de El Futuro de la Ciencia de Datos en las diferentes industrias. Y agradezco de manera muy especial a nuestros aliados estratégicos que se encuentran conectados el día de hoy y que han sido actores claves para que el lanzamiento de este Hub se llevara a cabo. Y hoy, de manera presencial, en Campus Monterrey, nos acompaña, como pueden ver ahí en nuestras pantallas, nos acompaña el rector de profesional y a posgrado, Juan Pablo Murra. Juan Pablo, bienvenido. Gracias, Ale. También nos acompaña el vicepresidente de la región Monterrey, Mario Adrián Flores. Adrián, qué gusto verte. ¿Qué tal, Ale? Saludo. Igualmente nos acompaña el decano de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, el doctor Manuel Certuche. Manuel, qué gusto tenerte por acá. Buenas tardes a todos, un gusto. Y finalmente también nos acompaña el líder de la iniciativa de nuestro Hub, Juan Olasco. Juan, bienvenido también. ¿Qué tal? Mucho gusto. Saludos. Pues bienvenidos a los cuatro. Y bueno, la Escuela de Ingeniería y Ciencias ha impulsado la formación en ciencia de datos desde sus aulas. ¿Y qué mejor representante que Manuel Certuche, nuestro decano de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, para darnos unas palabras? Manuel, de nuevo, bienvenido y adelante. Gracias, Alejandra. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos a todos. Y agradecerles que nos estén acompañando en este lanzamiento del Hub de Ciencia y Datos. Es una ocasión muy especial para nosotros aquí en el TEC. Como muchos de ustedes saben, hace algunos años nosotros iniciamos un proceso de transformación de nuestro modelo educativo. Y básicamente una manera de describir esta transformación es que alternativamente hicimos un rearreglo de la manera como desarrollamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Antiguamente, por muchos años, lo que habíamos tratado de hacer es conectar con el mundo externo y tratar de introducirlo al salón de clases. Exactamente y de manera alternativa, nuestro nuevo modelo educativo hace lo contrario. Saca el salón de clase y sus alumnos hacia el entorno del mundo externo con la oportunidad de que nuestros alumnos tengan un aprendizaje mucho más experiencial y vivencial. Y con la colaboración de socios externos, nosotros le llamamos socios formadores y que toman la forma y figura de empresarios, emprendedores, innovadores y otro tipo de organizaciones que coayuvan con nosotros en nuestro proceso de aprendizaje. Y esto lo menciono porque en nuestros procesos de vinculación y desarrollo también está ocurriendo algo alternativo. Por mucho tiempo, hemos enfocado nuestra energía en la creación e instalación de centros, institutos, grupos de enfoque, en donde concurrentemente juntamos recursos humanos, infraestructuras, recursos y desarrollamos competencias en ciertas disciplinas para atender proyectos que demanda el sector productivo o la sociedad en general. Alternativamente a esta tradicional manera de trabajar, ahora en el TEC estamos desarrollando el concepto de una plataforma abierta, coparticipativa, en donde no únicamente los recursos y capacidades del tecnológico de Monterrey participan, sino abrimos la puerta para que otros oferentes de servicios similares puedan coayuvar con nosotros para enriquecer nuestro portafolio de servicios. Esta plataforma abierta, colaborativa, de múltiple alianza, multiorganizacional, es lo que concebimos como un hub, un lugar en donde empresarios, donde empresas, organizaciones, investigadores y otros entes relacionados con otras universidades o con otras empresas pueden coayuvar en la elaboración de un portafolio de servicios que incluyen investigación, innovación, educación continua, consultoría y otros eventos de concientización de lo que las nuevas tecnologías exponenciales como esta de ciencia de datos tienen que ofrecer para beneficio de las organizaciones. En el día de hoy celebramos la apertura y lanzamiento del hub de ciencia de datos, pero la verdad de las cosas es que tenemos como alrededor de unos tres años al menos con estas iniciativas de los hubs. Iniciamos en el 2018 con el hub de ciberseguridad en los campus de la Ciudad de México, específicamente el campus Santa Fe. Y posteriormente en el 2019 lanzamos el hub de inteligencia artificial en el campus Guadalajara y teníamos programado el lanzamiento de este hub el año pasado, pero por razones de la pandemia pues lo hemos diferido hasta este momento, pero tenemos más de un año trabajando en este hub de la mano con muchos aliados y miembros que pertenecen a esta iniciativa. Así que pues este es el camino, un camino de vinculación con muy alta interactividad, con muy alta colaboración, con muy alto grado de construir redes con empresas que ofrecen servicios o que requieren servicios y con organizaciones que están participando como miembros del hub y que reciben servicios u ofrecen servicios concurrentemente con lo que todos los miembros en un momento dado pueden ofrecer. Entonces, esta es la plataforma que nos presentamos y en este caso en un área tan relevante, tan importante como es la ciencia de datos. Así que pues bienvenidos a este lanzamiento, celebro y agradezco mucho la participación de nuestros miembros, de nuestros socios en el hub y pues espero que el trabajo del hub en el futuro cumpla las expectativas que ustedes como usuarios y participantes tienen de esta iniciativa. Muchísimas gracias. Hombre, muchísimas gracias Manuel. Qué bueno que ya cerramos los tres hubs ahora con el lanzamiento de este hub de ciencia de datos. Y bueno, sin duda alguna esta iniciativa no se hubiera podido concebir si no hubiera sido por el empuje de Juan Nolasco. Juan, gracias por acompañarnos y me encantaría que nos dieras unas palabras y nos platicaras un poquito de qué vamos a hacer en el hub. Muchas gracias Ale, con todo gusto, sí, miembros del presidio, un gusto en saludarlos, participantes virtuales, muchísimas gracias por atender a este lanzamiento del hub, de verdad muy agradecido. Y bueno, con la aparición de desarrollos tecnológicos de diferentes tipos de dispositivos, digamos cámaras digitales, digamos los dispositivos móviles inteligentes, el internet de las cosas, los protocolos de IPv6, la gran capacidad de almacenamiento que tenemos actualmente. Todo eso hace que la cantidad de datos generados sea enorme. Enorme cada día, cada segundo está generando una gran cantidad de datos. Y justamente la ciencia de datos es la metodología que busca dar significado a esta gran cantidad de datos que se está generando. Por otro lado, en los últimos años se han desarrollado métodos que aprenden de los datos, métodos estocásticos, métodos bioinspirados, que han alcanzado un nivel de datos, que han alcanzado un nivel de precisión que ya es relevante. Y todavía más importante, es que estos algoritmos, estos métodos, son accesibles ahora desde lenguajes de alto nivel, lo cual los hace todavía más fáciles de utilizar. Bien, la relevancia de un buen análisis de datos es que ayuda a tomar decisiones, a entender el comportamiento de fenómenos, a diseñar soluciones, inclusive a proponer soluciones, a minimizar espacios de búsqueda, o inclusive a activar automáticamente mecanismos, entre otras cosas. Por lo tanto, saber qué datos necesitamos y su correspondiente análisis apoyan a generar un ecosistema eficiente y eficaz. De esta forma, a crear regiones más competitivas y prósperas. Por este impacto significativo en la sociedad, es que el TEC de Monterrey consideró estratégico crear el Hub de Ciencia de Datos. Una de las líneas de trabajo del Hub de Ciencia de Datos es una educación curricular y educación continua. Esto obedece a la alta demanda mundial de profesionistas en esta disciplina. Para darnos una idea, en los últimos cuatro años, cada mes se publican entre 8.000 y 10.000 posiciones relacionadas a la disciplina. Ya hay una tendencia a la alta. Además, todas estas posiciones, con un salario superior a un 22%, comparado con otras posiciones de TI, que de por sí ya son altas. Sin embargo, y hay que verlo también por otro lado, los empleadores están batallando para llenar las vacantes, ya que un gran porcentaje de los candidatos no tiene los fundamentos de la disciplina ni las competencias técnicas o muchos de ellos les falta experiencia requerida para la oposición. Es aquí donde tenemos una gran oportunidad de crear educación de calidad para crear una región más competitiva y con mayor crecimiento económico. Otra línea de trabajo del JOB es la concientización. Sí, concientización del impacto positivo del área en el desarrollo económico regional que se genera a través de los empleos y de soluciones innovadoras más eficientes. En esta línea, en equipo con otros socios tecnológicos, empresariales y de gobierno, estamos creando tres iniciativas. El concurso estudiantil 10K, el Premio Nuevo León de Ciencia de Datos y el Premio a la Mejor Tesis de Postgrado en la Disciplina. Otra línea de trabajo es la aplicación innovadora de ciencia de datos para acelerar la investigación en otras áreas. Solo por dar unos ejemplos. En el TEC de Monterrey tenemos un proyecto que tiene el propósito de identificar biomarcadores para el diagnóstico y pronóstico de la diabetes y síndrome metabólico. En el área de movilidad tenemos otro proyecto muy interesante para optimizar el tren mostriz y para determinar ciclos típicos de manejo. En el área de fábricas inteligentes también tenemos proyectos para optimizar la línea de producción y para mantenimiento preventivo. Existen otros proyectos en otras áreas como genómica, agro, superalimentos, educación, ciudades inteligentes, internet de las cosas, diseño de materiales, entre otros. De la misma manera, en las escuelas del TEC de Monterrey se desarrollan proyectos muy interesantes relacionados en la disciplina y en el panel tendremos la oportunidad de escuchar algunos de ellos. Muy seguramente, en cada una de sus organizaciones también tienen proyectos muy interesantes que nos pueden compartir y seguramente nos vamos a enriquecer todos. Otra línea de trabajo es la investigación en la misma disciplina. Es un hecho que tenemos muchos avances tecnológicos en el área, pero hay desarrollos con otras características deseables y necesidades de desarrollos para solucionar limitaciones actuales. Por ejemplo, podemos contribuir en consolidar las redes generativas antagónicas o conocidas como GANs por sus iniciales en inglés, las cuales tienen la capacidad de generar instancias a partir de modelos aprendidos, por lo cual tienen un gran potencial disruptivo en la industria farmacéutica, manufacturera, entretenimiento, moda, arquitectura, ingeniería y construcción. Otro tema de investigación muy importante es el aprendizaje autosupervisado. Esto es porque actualmente los algoritmos de entrenamiento más poderosos dependen de datos que estén etiquetados y la tarea de etiquetar consume mucho tiempo. Además, el aprendizaje autosupervisado aprende a través de observaciones y gradualmente construye conocimientos sobre los conceptos, eventos y su relación, tal y como lo hace el humano. En fin, hay otros proyectos también muy importantes que no debemos perder en vista. Los investigadores, como es el aprendizaje por refuerzo, el aprendizaje maquinal adaptativo, el aprendizaje con small data y el aprendizaje para wide data, entre otros. Otra línea de trabajo muy importante es la creación de data lakes. Los datos son considerados el petróleo del siglo XXI. Hay muchos datos que son accesibles actualmente en sitios de Internet o en redes sociales, pero hay datos más especializados que se generan en el interior de las organizaciones y que, si los tuviéramos accesibles al público, ayudarían, por ejemplo, a que entusiastas del área propongan modelos de datos más precisos o, ¿por qué no?, también generar modelos pre-entrenados, tal y como se hace en la modelación del lenguaje natural. Otra línea de trabajo es la gestión de los datos. Es importante gestionar los datos para confiar en los resultados del análisis de modelación de los datos. Por lo tanto, la calidad de los datos, su gobierno, su seguridad, su integridad, su arquitectura se vuelven muy relevantes. Este lanzamiento del Hub es precisamente para invitarlos a que trabajemos en equipos para crear una región más competitiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Y, bueno, antes de pasar a nuestro panel de el futuro de la ciencia de datos en las diferentes industrias, le pediría yo a Juan Pablo Murra si nos ayuda dándonos unas palabras y formalmente inaugurando el Hub de Ciencia de Datos de Tecnológica Monterrey. Gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias, Ale, y muy buenas noches a todos y a todas los que nos acompañan en la transmisión. En especial, muchas gracias a todos los socios que hacen posible el lanzamiento de este Hub y muchas felicidades a mis colegas de la Escuela de Ingeniería, Manuel, Juan y todos los que sé que han trabajado por muchos años para construir estas capacidades que nos permiten soñar y construir sobre esto en una siguiente etapa. Ya hemos mencionado, ¿no? Vivimos en una época donde las tecnologías computacionales, los sensores, nos permiten generar, procesar y utilizar datos a escalas sin precedentes y hasta hace algunas décadas inimaginables. Como hemos escuchado, ya decías ahorita, ¿no? Data is the new oil, con la diferencia de que este es un recurso renovable y creciente y que prácticamente ha revolucionado todos los aspectos de nuestras vidas y lo seguirá haciendo. Como Tech de Monterrey, estamos comprometidos e invirtiendo para seguir y mantenernos a la vanguardia y contar con las herramientas, conocimiento, profesores y la tecnología para aprovechar estas nuevas capacidades y poderlas traducir en la formación de talento de alto valor, talento especializado y que a su vez ellos después puedan ayudar en el desarrollo de valor económico, social y ambiental. Ya lo hizo mejor Manuel y Juan que yo y la explicación del trabajo, del hobby y las capacidades, proyectos y actividades. Solo sé y confirmar que los próximos 10 años van a ser transformacionales para industrias, sociedades, personas y que todo esto pasará a través del uso y manejo y gestión de los datos. Aprenderemos a generar más datos, a traducirlos en información y nos va a permitir tomar mejores decisiones. Ya sea directamente nosotros como personas, yo creo que cada vez más también acompañados o apoyados con inteligencia artificial. Dicho esto, sí quisiera aprovechar unos minutos para una reflexión sobre la parte social y ética de los datos. Sé que en el panel también se va a mencionar, pero siempre que se recolectan y almacenan datos, pues hay una posibilidad del abuso de estos. Será fundamental acompañar el avance de la tecnología con reflexiones y discusiones sociales y públicas sobre privacidad, transparencia, ciberseguridad, equidad, como otros temas fundamentales para la vida de las personas y de los países. Y creo que como comunidad universitaria y de la mano de gobiernos, de sociedad civil, de empresas de tecnología, tenemos que provocar algunos de estos espacios y reflexiones. Ya lo venimos haciendo como Tecnológico de Monterrey, me acordé de los últimos años de algunos ejemplos, ¿no? El año pasado entregamos, por ejemplo, el premio Rómulo Garza por Mejor Artículo de Investigación a la doctora Paula Ricaurte Quijano, ella es una investigadora de la Escuela de Humanidades y Educación, por el artículo Data Epistemologies of the Coloniality of Power and Resistance. Y, bueno, su investigación nos recuerda que la manera en que generamos datos, procesamos datos y utilizamos los datos puede venir con sesgos, cargas ideológicas y patrones que en algunas ocasiones ni siquiera estamos conscientes de ellos y que nos pueden llevar a continuar con inequidades o injusticias hacia el futuro. También desde la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno participamos en una iniciativa junto con MIT llamada AI Policy for the World, que es cómo generas política pública y prácticas gubernamentales que ayuden a que la inteligencia artificial sea una manera de generar valor compartido y que nos ayude a resolver los grandes problemas sociales y ambientales de la humanidad. También hace un par de años en Campus Santa Fe recibimos a Brad Smith, presidente global de Microsoft, donde presentó su libro Tools and Weapons, The Promise and Peril of the Digital Age, y habló de las grandes posibilidades que se tienen con estas nuevas tecnologías digitales, pero también de los grandes riesgos que hay, porque al final del día son herramientas y dependerá del uso que le demos los humanos, al menos hasta ahorita, veremos después qué sucede, a estas herramientas y a estas tecnologías, qué tan buenas y positivas sean para la humanidad. Y yo insistiría que somos los que estamos aquí, que a lo mejor nos interesa la tecnología y sus capacidades y la innovación, los que también tenemos que provocar este tipo de espacios y reflexiones para que se traduzcan en consensos sociales, políticas públicas y también, por qué no, prácticas empresariales responsables. Pero bueno, regresando a la razón de nuestro evento, quiero agradecer a todos de nuevo aquellos actores de gobierno, organizaciones, emprendedores, universidades, socios, que hoy nos acompañan, porque estoy seguro que aquí a través de la colaboración y juntos vamos a tener investigaciones, aplicaciones y formación de talento de alto impacto en temas de, ya decíamos, salud, genómica, materiales, manufactura, física, química, construcción, ciencias sociales, finanzas, mercadotecnia, psicología, y en fin, ¿no? Ahora sí que este hub tocará todas las disciplinas del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, pues como decía Alejandra, me invitan a inaugurar aquí formalmente, por ello, hoy 25 de agosto, siendo las 7.37, tengo el honor de declarar formalmente inaugurado el Hub de Ciencias de Datos del Tecnológico de Monterrey. Muchas felicidades y muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Juan Pablo, y sin duda alguna tenemos también a nuestros aliados estratégicos que han estado detrás de esta gran iniciativa, y ellos, aunque por la coyuntura no nos podían acompañar, quisieron también darnos unas palabras, ahora que formalmente tenemos el Hub de Ciencia de Datos, Entonces, ahora sí, previo a pasar a nuestro panel, me gustaría mostrarles este video de las palabras que nos dan nuestros aliados estratégicos. Mi nombre es Rafael Mache, yo lidero el equipo de arquitectura de solución para el sector público de Amazon Web Services para Latinoamérica. Soy Paco Corona, responsable de los servicios de cómputo de la nueva en Microsoft México. Mi nombre es Marilena Gavilán, en este momento me desempeño como gerente de marketing técnico para educación superior e investigación a nivel mundial para la compañía Madworks. Soy el doctor Jaime Parada Ávila, director general del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología, institución responsable de promover y apoyar la ciencia, tecnología e innovación en el estado de Nuevo León. Mi nombre es Guy Nae, yo aquí en Google estoy encargado del equipo que maneja lo que es Google Cloud para el sector público y para los sectores educativos en Latinoamérica de la parte de habla hispana. Felicito al TEC de Monterrey por esta iniciativa de impulsar la creación de nuevos investigadores en estas áreas de conocimiento y también de generar soluciones a través del conocimiento de la ciencia y la tecnología. Como egresado de la maestría en Tecnologías de Información y siendo profesor del Tecnológico de Monterrey también aquí en la Ciudad de México, agradezco muchísimo la interacción que podemos tener entre Microsoft y el Tecnológico de Monterrey. Creo que la relación es muy, muy buena entre una gran empresa tecnológicamente hablando, como es Microsoft, y una gran, gran entidad educativa como es el Tecnológico de Monterrey. En nombre de Madrox, quiero de nuevo darle las gracias al Tecnológico de Monterrey. Estamos muy emocionados con esta iniciativa del Hub de Ciencias de Datos. Esta alianza en últimas nos va a permitir no solamente contribuir al desarrollo de este campo en México, sino esperamos también sea el primer paso para poder contribuir al desarrollo también en Latinoamérica. A nombre del equipo de todo Google Cloud, felicidades por el esfuerzo. Creemos que es muy necesario para el futuro de México y de todo el mundo. Muchas gracias al Tecnológico de Monterrey. Espero que sigamos trabajando juntos para formar la fuerza laboral del futuro. Muchas gracias. Pues bueno, ahora les doy la más cordial bienvenida a los cuatro panelistas que tendremos en nuestra conversación del día de hoy. Bienvenidos Ángeles, Alexandra, Arturo y Alejandro. Muy bien, ya los veo a todos ahí en pantalla. Bienvenidos. Si me permiten, antes de presentarlos, le quiero recordar a nuestro público que sus preguntas son lo más importante para nosotros en este panel. Y la gran ventaja es que son relativamente sencillas de poner. Ahorita que nos encontramos en YouTube, si ustedes inician sesión en Google o en YouTube, van a poder poner sus preguntas en el chat y las tomaremos para este panel. Entonces, bienvenidos porque veo que tenemos, seguimos teniendo muchos conectados con nosotros. Y entonces, ahora sí, si me permiten presentar a estos cuatro excelentes perfiles que tenemos de distintas industrias, pues primero me gustaría presentar a Ángeles Vela, quien tiene una maestría en administración con especialidad en estrategia de negocios del TEC de Monterrey. Desde el 2011 a la fecha es la directora general del Consejo de Software de Nuevo León, Cluster TIC, planeando, dirigiendo y administrando las áreas de capital humano, innovación, emprendimiento y mercados del Cluster del TIC de Nuevo León. Las estrategias y programas que tienen están enfocados a la transformación digital y a la industria 4.0. También tiene una amplia experiencia en gobierno especializada en fondos públicos y programas de apoyo a las PIMS. Bienvenida, Ángeles. Qué gusto tenerte con nosotros la noche de hoy. Al contrario, un placer y muchas felicidades al Tecnológico de Monterrey por este lanzamiento. Muy orgullosa y agradecida por la invitación. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas, muchas gracias, Ángeles. Y, bueno, también nos acompaña Alexandra Solano, quien es ingeniera industrial y de sistemas por el Tecnológico de Monterrey. Tiene una maestría en Global Business por la Universidad de Thunderbird y un doctorado suma cum laude en emprendimiento internacional por la Universidad de Cantar. Es consultora certificada en blockchain por Berkley Fintech Institute e investigadora internacional en capacidades dinámicas de la empresa para la revista indexada International Business Review. Actualmente es directora del Hub de Transformación Digital y del Centro de Evolución Digital de la Escuela de Negocios aquí en el Tecnológico de Monterrey. Alexandra, bienvenida también. Muchísimas gracias por la invitación a la Escuela de Ingeniería. Somos muy agradecidos en EGAD y en la Escuela de Negocios y muy honrada de compartir el panel con Alejandro, con Arturo y Ángeles. Buenísimo, gracias, Alexandra. Y ahora nos acompaña también Arturo Iturbe, quien es ingeniero en ciencias de la computación, egresado del Instituto de Estudios Superiores en Ingeniería. Tiene la certificación en analítica de datos por el Data Science Academy México. Actualmente estudia la maestría en Tecnologías de la Información y Administración aquí en el Tec de Monterrey. Cuenta con experiencia de más de seis años en la industria automotriz, tanto en México como en Alemania, donde desempeñó distintas posiciones, entre ellas en proyectos, analítica de datos e industria 4.0. Actualmente es líder regional de Digital and Innovation para Heineken México, siendo el responsable de la implementación de proyectos como manufactura aditiva, change management y transformación digital para las cervecerías del norte de la república. Arturo, bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. La verdad es que gracias a todas, todos. Para mí se me hace, este tipo de eventos se me hacen fantásticos porque al final el Tec de Monterrey le da la puerta o la apertura hacia las nuevas generaciones de también empezar a orientarnos o a tenernos listos para los nuevos retos que se presentan. No solamente en la industria privada o pública, pero de estar listos también para la toma rápida de decisiones que al final entendemos que no es un nice to have esto que estamos viendo, sino más bien va a ser el nuevo modelo de trabajo que tengamos que adoptar, ¿no? Gracias a todos por hacer posible este tipo de eventos. Sin duda, gracias a ti, Arturo. Y bueno, finalmente nos acompaña también Alejandro Poiré, quien desde septiembre de 2016 es el decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno aquí en el Tec de Monterrey, donde también se desempeñó como decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública de 2013 a 2016. Es doctor y maestro en ciencia política por la Universidad de Cargo. Ha sido consultor internacional en excelencia gubernamental, migración y seguridad. En el servicio público ha sido funcionario de la Autoridad Electoral Federal de México, asesor de UNEGI y en el gobierno del presidente Calderón. Ha cumplido, entre otros cargos, como secretario de Gobernación, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y vocero de Estrategia Seguridad. Forma parte del Consejo del Instituto México del Luzo Wilson Center y en Washington, D.C. y de la Asamblea de Institutos de la Fundación México en Cargo. Alejandro, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Alejandra, y muchas gracias por la oportunidad de acompañarles en esta oportunidad, sobre todo con este panel de personas tan expertas y distinguidas. Muchas gracias. Buenísimo. Pues ahora sí, creo que ya todos queremos entrar en materia. Entonces, si me permiten, me gustaría arrancar con algunas preguntas. Veo que ya el chat se nos está llenando. Entonces, a ver, platicando un poquito incluso antes con ustedes, hablábamos de las bondades de la ciencia de datos y creo que ahorita que platicaban Manuel, Juan, el propio Juan Pablo, hablaban de los beneficios que tenemos desde innovación, eficiencia y demás. Y creo que es bien fácil luego ver estas bondades alrededor de la misma industria o de empresas que están enfocadas en tecnología. Y me gustaría ir primero contigo, mi querido Arturo, porque pues de repente no se ve tan natural, digamos, o tan sencillo cuando estamos hablando con la industria de alimentos y bebidas. Y me gustaría preguntarte cómo fue que Heineken decidió implementar la parte de ciencia de datos dentro de sus procesos. Muchas gracias, Alejandra. Definitivamente es un reto bastante importante, lo digo desde el punto de vista que hay que crear una estrategia completa, ¿no? No solamente es meter datos o meter ciencia o intentar llevar todas estas nuevas corrientes que al final sabemos que si no las tomamos ahorita, pues vamos a padecer de ellas mismas, ¿no? Bueno, ha sido por etapas, es decir, Heineken adopta esta nueva metodología de trabajo ya con las bases que nosotros veníamos trabajando con el tema del lean manufacturing. Y lo que sabemos ahorita es que esta ciencia de datos viene acompañada de esta cuarta revolución industrial, ¿no? Pero también para saber que estamos actualmente en una cuarta revolución industrial también hay que entender que precedemos de otras tres y que al final estas tres también necesitan llevar este tipo de cambios o adaptaciones dentro de los procesos. Entonces, es muy importante, evidentemente somos la empresa número uno en crear cerveza, pero no somos una empresa que nació tecnológicamente como un Amazon, como un Google, como otras empresas, como un Rappi, por ejemplo, como un Cali. Es decir, es decir, empresas que nacen con esta corriente tecnológica nueva, ¿no? Si bien nosotros tenemos gran parte de nuestra historia operando de una misma forma, creo que es muy importante también el adoptar estas nuevas herramientas que ya lo estamos haciendo actualmente a través de una estrategia clara, concisa, diseñada obviamente con nuestras metas, alineada con nuestra visión, misión. Una estrategia completa también que involucra a la gente, desarrollar las capacidades de la gente, no solamente nuestros asociados en piso, sino también la gente que toma estas decisiones dentro de los procesos. Y al final también es bien importante entender que todo esto viene con un cambio, ¿no? Y bien me gusta bastante citar un libro que se llama De animales a dioses, de un periodista israelí, que comenta que al final las organizaciones que más alcanzan sus metas o las organizaciones más exitosas no son aquellas que venden más o que tratan mejor a sus clientes o que venden más barato, sino al final son esas organizaciones que se adaptan mucho más rápido al cambio. Y, por supuesto, Heineken, no solamente en México, sino a nivel global ha adoptado esta transformación y, por supuesto, dentro de ese toolbox que maneja la industria 4.0, la ciencia de datos. Muchas gracias, Arturo. Y, a ver, revisando un poquito, ¿no?, esta parte que dices, hay que adaptar la ciencia de datos o hay que adaptar a nuestras organizaciones a la ciencia de datos. Creo que en el caso, por ejemplo, tuyo, Ángeles, que estás en una industria donde, pues, por demás, la ciencia de datos igual y sus bondades son muy claras. Me gustaría que nos hablaras un poquito de la relevancia de la analítica de datos. Creo que fue Juan quien nos dijo, pues, tener los datos es bien importante, pero el análisis de los mismos e incluso cómo los presentamos pensando un poquito en la visualización es bien relevante. Y me gustaría que me platicaras ustedes como industria cómo lo ven y cómo lo están impulsando. Muchas gracias, Ale. Fíjate que quisiera retomar un poquito lo que se mencionaba anteriormente en Heineken. Hay expertos en Industria 4.0 que están diciendo que tarde o temprano todas las empresas serán digitales, seas del área de alimentos, seas del área de automotriz, etcétera. Y todos esos datos que se están generando en cada una de las operaciones, porque ya todo se está transformando digitalmente, genera un montón de datos. Como bien lo decía el doctor Nolasco por ahí, se dice o se calculaba que más o menos 1.7 millones de datos por segundo se iban a generar en el 2020, sin tomar en cuenta la pandemia que hizo que se potencializara más el tema de la transformación digital. Por lo tanto, los datos generados por segundo actualmente son impresionantes. Es una bomba de información. Y me encantó como lo explicó el doctor acerca de si tienes esa explosión de datos y no tienes un análisis preciso, esos datos no van a ser útiles para las diferentes formas de toma de decisiones. Y pues hay diferentes maneras, es súper relevante que estos datos los podamos analizar de manera adecuada, tomando en cuenta algunas metodologías como es la visualización de datos que nos genera, toma esta información y de aquí nos genera gráficas, nos genera algunos valores, y de ahí nosotros podemos poder tomar decisiones adecuadamente. Tenemos también los modelos de inferencia, nos apoya también a conocer el tipo de probabilidades de que algo suceda, de que esto se utiliza también mucho en la parte de la salud con las enfermedades. En fin, podemos también utilizar los modelos predictivos o supervisados con el fin de conocer también qué es lo que va a estar pasando, en qué momento tenemos los modelos de optimización en donde también nos ayuda a las empresas a tomar decisiones acerca de las características o de los datos que estamos obteniendo. Y también de aquí podemos sacar sistemas de recomendación, mantenimiento predictivo de la maquinaria, la visión, etc. La idea es poder obtener esta información, estos datos y poderlos analizar. Si no de nada sirve que generemos este montón de datos y no los podamos utilizar para la toma de decisiones. Quiero puntualizar algo que mencionaron por ahí y se me hizo muy relevante en este análisis de los datos. Si México, si nosotros como sociedad lográramos un adecuado análisis de los datos que generamos, tendríamos una sociedad mucho más equitativa porque esta toma de decisiones podría ser mucho más puntual acerca de aquellos planes tanto que tienen a nivel gobierno federal y los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y en general una sociedad que estaría enfocada mucho más precisa a las necesidades de la sociedad y poder tomar decisiones mucho más adecuadas. Me encantó que eso lo dijeran, que este hub precisamente se va a enfocar a eso y yo creo que también por ahí lo decían, la ciencia de datos es para todos y necesitamos también tomar esa relevancia para tener estas bases de datos más a la mano de las empresas, más a la mano de la sociedad en general, para poder tomar esas decisiones adecuadas en el momento adecuado. Creo que así puntualizo cuál es la relevancia de utilizar la ciencia de datos adecuadamente. Muchísimas gracias y ahora que tocas el tema justamente de utilizar la ciencia de datos adecuadamente, me gustaría ir contigo Alejandro porque ya van varios que tocan el tema de la participación de los gobiernos o la participación que tiene la ciencia de datos en la toma de decisiones de los gobiernos y creo que ahí también nos lleva a una conversación respecto a las políticas públicas que deben de estar alrededor de esto, cómo le hacemos para mantener un uso ético, para respetar la privacidad, pero también impulsando la mejor toma de decisiones que ahorita nos decía Ángeles, para generar, digamos, soluciones a los problemas públicos más relevantes. ¿Qué políticas públicas has visto tú o qué políticas públicas podrías recomendar? Muchas gracias Alejandra. Mira, lo más importante que hay que tener en mente es que la ciencia de datos es una herramienta crucial para que muchas intervenciones gubernamentales sean mucho más eficaces. Por ponerte un ejemplo, en uno de los proyectos que trabajan los investigadores de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, se diseñó un mecanismo de intervención para que personas que llegaban a clínicas, digamos, de primer nivel en la ciudad de Chicago, pudieran tener la mejor predicción posible en términos de su riesgo a mediano y largo plazo de contraer diabetes. Y eso, desde luego, tiene que ver con el uso de los datos que tienen las personas, los modelos académicos que nos explican el fenómeno de, digamos, riesgos de síndrome de hipertensión y cosas por el estilo, síndrome metabólico. Pero eso le dio a la ciudad de Chicago la capacidad de poder atender con mucha mayor eficacia el riesgo de diabetes en muchas personas. Y esto se está haciendo en muchos gobiernos a lo largo de, sobre todo los Estados Unidos, pero también en muchos ámbitos en nuestro país. Y la clave es que entendamos que en la medida en que, como ya se mencionó hace un rato, se tenga la capacidad de que las organizaciones generen el flujo de datos que se puede ir analizando, se tenga el conocimiento científico, analítico, que explica el fenómeno en particular que queremos resolver y en el que queremos incidir. Y eso tiene mucho que ver con modelos, pues en este caso de salud, pero también de política pública, de economía, de ciencia política, etcétera. Y en la medida en la que los algoritmos y los modelos que estamos utilizando vayan aprendiendo conforme se va gestionando de la mano de la organización que utiliza esta información, podemos tener intervenciones públicas que sean más eficientes, más contundentes en resolver los problemas que nos preocupan y desde luego que nos permitan en esa medida ir mejorando de manera mucho más acelerada los retos que enfrentamos en el ámbito social y público. Y esto tiene mucho que ver también con qué tipo de política pública queremos hacer para poder lograr un entorno propicio para utilizar mejor estas herramientas, como muchas otras. Y creo que aquí la clave, ya lo dijo Juan Pablo Murra, nuestro rector, es que tenemos que tener mucho cuidado en los sesgos que están, digamos, implícitos en muchos de estos modelos y en el cuidado de la privacidad, pero que de la misma forma tengamos la audacia y la capacidad para trabajar juntos, academia, las distintas disciplinas y los aliados estratégicos que pueden estar en gobierno, pero también pueden estar en la industria, también pueden estar en las organizaciones de la sociedad civil para encontrar las soluciones que nos permitan generar resultados valiosos. Yo creo que la clave aquí es fundamentalmente el que seamos capaces, y esa es la chamba que nos toca a nosotros en el TEC de Monterrey, y en particular en sus distintas escuelas, en nuestro caso la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, capacidad para formar personas que sean bilingües, es decir, que tienen en su formación tanto el conocimiento de cómo operan estas herramientas desde un punto de vista de programación, de computación, de la utilización de la información, etcétera, como también la formación, digamos, analítica de las disciplinas en las cuales van a hacerse las aplicaciones. En nuestro caso, desde luego, economía, ciencia política, política pública y todo lo que tiene que ver con la generación de valor público. Y creo que ahí está la clave, que distintos lineamientos de política pública permitan que estas personas eventualmente sean quienes tomen las decisiones, quienes participen, quienes decidan y quienes también vayan tomando estas reflexiones que son muy importantes desde el punto de vista ético y las reproduzcan en términos de cuáles son las cosas que tenemos que cuidar, en los datos que usamos, en los algoritmos que utilizamos, en los modelos que implementamos. Y creo que hay retos en cada una de esas áreas. Sin duda, muchas gracias. Oye, y ahorita justamente que hablabas de educación, digo, en algún momento voy a querer regresar con Ángeles y con Arturo para platicar de la parte de la capacitación. Pero antes de eso, a ver, me gustaría ir contigo, Alexandra, y platicar un poquito. Sí estamos hablando de educación y de, digamos, de formar a esos nuevos liderazgos con ciencia de datos y con el entendimiento de la ciencia de datos y la relevancia que tiene. Y yo te preguntaría, Alexandra, porque sé que tú estás muy metida en esta parte de transformación digital y como mujer, ¿cómo has visto la participación de las mujeres en estos nuevos liderazgos enfocados en ciencia de datos y si estamos acercándonos nosotros como perfil de mujeres y demás a estas temáticas? Pues muchas gracias, Alexandra. Pues me dejaste la pregunta existencial para las mujeres. Pues mira, la verdad, sea dicha, es que pues realmente en las carreras STEM, que por su acrónimo, sus siglas en inglés, S de Science, T de Technology, E de Engineering y M de Mathematics, somos muy poquitas mujeres. Realmente, si vemos el último estudio que hizo McKinsey de mujeres que hay en los puestos de trabajo, pues vemos que solamente el 12% de las jovencitas que se gradúan estudian este tipo de carreras y de las 10 que logran graduarse, solamente 4 incursionan en el mercado laboral. Entonces, imagínate la brecha tan grande que hay. Sin embargo, pues si hay mujeres, que las hay, las hay, podemos pensar, por ejemplo, en mujeres que hay en puestos de liderazgo muy importantes. Carly Fiorina, no sé si se acuerdan que fue la CEO de Hewlett Packard, más o menos como del 99 al 2005. Carly rompe ese techo de cristal. Ella es la primer mujer en liderar una empresa del top 20 de Fortune. También, si vemos algo más reciente como mujeres, otra mujer en liderazgo, podemos pensar en Ginny Rometty, que fue la CEO de IBM y presidenta del 2012 hasta ahorita, hasta el 2020. Y pues ella es la primer mujer al frente de IBM y por mucho tiempo, por 10 años, fue considerada como una de las mujeres, de las 50 mujeres más poderosas que existen. Eso, pensando en otros países, pero también aquí en México, tenemos a, por ejemplo, a Judith Morales, que es CIO de Chief Innovation Officer de José Cuervo. También podemos pensar en Ángela Gómez, que es ahorita la presidenta de SAP. Y digo todos estos nombres porque nos hacen falta a nosotras, las mujeres, muchos referentes tecnológicos, pero es para decir si existen mujeres y si se puede. Sin embargo, la verdad sea dicha que, pues, tenemos un reto gigantesco. Es como si metiéramos en una licuadora la brecha de mujeres en carreras STEM. Es la mezcla de la brecha de género más la brecha de educación, más la brecha digital y obtenemos una brecha cuántica. Entonces, aquí la invitación es que, pues, realmente el COVID, pues, también nos vino también a impactar esta parte. La mayoría de las niñas que están estudiando ahorita, pues, están viéndose afectadas porque están en situación de pobreza, porque están discapacitadas, porque están en situación de violencia. Entonces, pues, esa es como la parte negativa, ¿no? Sin embargo, existe una parte positiva. Yo pienso que esta es la era de las mujeres porque está apalancada con la tecnología. Pienso que hay cinco razones muy, muy poderosas para que nosotras podamos tomar la oportunidad. La primera es la tecnología. Afortunadamente, ahorita no discrimina ni el género, ni la edad, ni la raza, ni el estatus, ni el nivel socioeconómico. Pero muchas veces ni siquiera discrimina si eres humano o robot. Te preguntan en la red, hasta te preguntan que si eres un robot o no, y tienes que comprobarlo. Entonces, esa es una posibilidad que tenemos nosotros para incursionar, porque lo que está importando es el valor que tú estás entregando, la calidad y en el tiempo en que lo estás entregando. Otra segunda parte que es muy importante es, tú puedes trabajar desde tu casa, pero también puedes trabajar desde la oficina o desde cualquier parte. El 80% de las personas que trabajan en casa son mujeres, pero se abre una posibilidad gigantesca. Un tercer factor que también hay que aprovechar es que son carreras. Estas carreras son carreras que están en alta demanda. Cuarto punto, son carreras que son gratuitas. Bueno, no son gratuitas, pero sí es muy fácil tener acceso a las plataformas gratuitas que tienen nuestros partners tecnológicos en las partes básicas. Está MS Learn de Microsoft, Educate de AWS, también vas a poder tener Google Academic, y así cada uno de nuestros partners tiene acceso gratuito a estas, pues a tener al menos una noción o un fundamento de lo que está pasando en la parte de ciencia de datos. Y ya para cerrar, pues pienso que es responsabilidad, claro, de las universidades y de los gobiernos impulsar más mujeres en las carreras STEM, pero me encantaría que ustedes que están ahí escuchándonos, pues comuniquen estas posibilidades. Seguramente tienen hijas, primas, sobrinas, amigas, las vecinas, y que les puedan decir las infinitas posibilidades. ¿Por qué tendrías que hacer esto? Porque una mujer que está integrada a la educación y al mundo laboral es una mujer que te va a poder formar hijos con mejores oportunidades de educación y laborales, y va a ser una persona que te va a poder aportar económicamente a tu hogar, que va a poder aportar y contribuir a México, y que va a poder apoyar al crecimiento económico del mundo. Entonces, esa es mi visión, y bueno, a fomentar que las mujeres estemos más en las carreras STEM. Muchas gracias, Alexandra. Me gustaría ya empezar un poquito a agarrar las preguntas del público. A ver, Ángeles, ahorita que nos decía, creo que era Juan Pablo, que estamos, no es cierto, Juan Olasco, que estábamos solicitando entre 8 mil y 10 mil posiciones relacionadas con esta disciplina, y que muchas veces no están llegando, nos preguntan cuáles son, digamos, las principales, la principal brecha, digamos, de capacitación que están viendo, ¿no? Y hacia dónde se deberían de enfocar, por ejemplo, instituciones como el Tecnológico de Monterrey, para poder llenar estas posiciones con las capacidades que ustedes necesitan en la gente. Gracias, Ale. Pues mira, yo lo primero que veo es el desconocimiento. Ahorita que hablaban de todas estas posibilidades, de estas, incluso hablaron hasta de los salarios, ¿verdad? El tema de una posición en tecnologías de información es mucho más alta cuando nosotros vendemos aquí México y vendemos Nuevo León. Les decimos a las empresas, les decimos a la gente, es un país muy próspero, y a la gente le decimos, vente a trabajar a TI porque es muchísimo más rentable que tú estudies una carrera de tecnologías de información a que estudies otra carrera. Y está comprobada, ¿no? Incluso para los gobiernos. Pero muchas veces lo que nos dice la gente es que falta esta información. La gente no conoce qué tan atractivo es el estudiar tecnologías de información y específicamente, en este caso, ciencia de datos. Creo yo que ese es el principal obstáculo o lo principal que debemos de vencer. Y posteriormente, cuando ya conoces, pues enamorar a la gente también, el quitarnos paradigmas que las matemáticas a los mexicanos no nos gusta, a los latinos en general, que son difíciles, que no le vas a entender al tema de la programación. Entonces, todos esos paradigmas, empezar a cambiarlos porque realmente podemos utilizar las matemáticas, la estadística, la programación como algo muy divertido y como algo que tu día a día lo va a transformar en poder. Ahorita hay una frase que pusieron al principio que me encantó que dice data is power. En realidad, el que tenga la información tiene el poder. Y creo yo que esta gente que nos está escuchando, anímense. Este tema de las tecnologías de información, específicamente el tema de ciencia de datos, es súper, súper emocionante para tomar decisiones y para poder tener el poder. Y pues yo quisiera aquí añadir el comercial de las mujeres. Necesitamos más mujeres en estos temas. Y por ahí, Ale, nada más agregar que también otro paradigma es el tema del costo, que pensamos que los cursos de tecnología son caros. Y ya pues los mencionaban por ahí también que hay herramientas muy sencillas y a la mano para todos. El Hub va a tener todas estas herramientas a la mano de los estudiantes y de las empresas. Gracias. Hombre, gracias a ti, Ángeles. Y entiendo que se nos está yendo un poquito el tiempo, pero me gustaría hacer un par de preguntitas más que tiene la gente. Arturo, nos preguntan si es necesario que las pymes empiecen a pensar en tener áreas completas de ciencia de datos. Muchas gracias, Alejandra. Yo creo que sí es bastante importante, no solamente el crear una estructura completa de ciencia de datos, sino más bien empezar a encontrar perfiles que anteriormente o hace unos años era como el experto del PLC, por ejemplo, ¿no? O el experto en programación o el experto en manufactura o el experto de calidad, sino más bien yo creo que ahorita hay que hacer un mix entre los procesos o entre el experto del proceso con esta orientación hacia tecnología, ¿no? Llevando o conociendo un poquito de las herramientas que incluyen este toolbox o este tema de la industria 4.0 entre data analytics, por ejemplo, entre conectividad, entre infraestructura, entre tecnología, esta parte de innovación, el de ser emprendedor en nuestros propios trabajos. Es decir, mi recomendación sería que no solamente para las pymes, sino también para las grandes organizaciones, empezar a desarrollar o formar. Y yo creo que el Tecna Monterrey lo está haciendo bastante bien. Y este hub justamente es algo que va a empezar a disparar o a lanzar este tipo de perfiles. Es tener gente experta en procesos y adicional a eso, tener esa gente orientada hacia la innovación, emprendimiento, digitalización, hacia la ciencia, hacia el buen manejo. Y obviamente creo yo que, digo, el tan llamado, ¿no? Ahora oro azul, que son los datos, al final no solamente es generarlos o acumularlos, sino también tomar buenas decisiones con base en lo que estamos recolectando del proceso. Muchas gracias, Arturo. Alejandro, también nos hablan de que la ciencia de datos es agilidad y eficiencia. Y luego en los gobiernos eso no se ve de manera tan clara. ¿Cómo como ciudadanos podemos participar alrededor de la ciencia de datos para generar soluciones públicas? Pues precisamente creo que el gran reto de nuestro tiempo es la existencia de soluciones públicas que cierren la brecha de los problemas. Cada vez los problemas públicos son más complejos, cada vez hay más desigualdad, hay mayor dificultad en encontrar soluciones que sean suficientemente rápidas, eficientes, baratas y que alcancen a la mayor parte de las personas. La ciencia de datos es precisamente una de esas herramientas de cambio exponencial en la tecnología que nos permite generar soluciones mucho más potentes. Y por ahí teníamos una pregunta de parte de José Luis Paredes respecto a cómo involucrar al alumnado de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno en el hobby, en particular en el área de ciencia de datos. Yo sí quiero decirles, las abogadas y los abogados, los economistas, los internacionalistas y los licenciados en gobierno y transformación pública del tecnológico de Monterrey están aprendiendo programación de ciencia de datos, entre otras cosas, además de herramientas de econometría y herramientas estadísticas, precisamente para ser esos estudiantes bilingües. Y si hay interés, pues toda la oferta de todas las escuelas del TEC de Monterrey incorpora estos elementos, la de negocios, la de ingeniería, y nosotros en particular en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública tenemos una especialidad en ciencia de datos y economía aplicada y para la toma de decisiones públicas que les invitamos a conocer. Muchísimas gracias, Alejandro. Y pues bueno, con esto sí me gustaría cerrar un poquito, porque pues ya el tiempo se nos está extendiendo, pero sí hay también muchas preguntas respecto a cómo pueden participar en el hub. Entiendo que ya les pusimos ahí en el chat la página de internet donde pueden obtener más información del hub. Pero aprovechando un poquito lo que dice Alejandro, y ya para cerrar y agradecerle a este panel y pasar con las palabras de Mario Adrián, nuestro VP. Sí me gustaría decirles, como ustedes saben, nosotros también tenemos la carrera de ciencia de datos dentro de las entradas de ingeniería. Entonces, pueden entrar ahí a ver. La verdad es que el TEC efectivamente le está apostando a esto, no solo con el hub, no solo con lo que estamos haciendo en la Escuela de Ciencias Sociales, en la Escuela de Negocios y, por supuesto, en la Escuela de Ingeniería, sino que queremos que nuestro alumnado participe en este hub y nuestro profesorado también, alrededor de distintas iniciativas que se están gestando en el hub y que uno puede participar o incluso podemos llevar proyectos dentro del hub y demás. Entonces, creo que el gran valor que va a tener el hub va a ser justamente hacer esta vinculación entre la industria y entre nuestras diferentes ofertas académicas. Como en este caso, y aquí muy enfocado a la parte de posgrados, vemos también que tenemos la maestría en inteligencia artificial aplicada, que tiene también su asentación en ciencia de datos, la maestría en especialidad en sistemas de calidad y productividad, la maestría en inteligencia de negocios, la maestría y el doctorado en ciencias computacionales, que está mucho más enfocado en la parte científica y también en la parte ejecutiva, esto que nos platicaba Ángeles, no todo tiene que ser de largo plazo o, digamos, mucho más de inversión en términos de tiempo y de dinero, sino también podemos acceder a cursos ejecutivos como son el Bootcamp de Data Analysis, la certificación de Big Data como estrategia de negocios. Entonces, tenemos todo esto en el Tecnológico a Monterrey. Pues yo le agradezco a nuestro panel su participación, cada una de sus palabras y me permito ir corriendo con Mario Adrián, que sigue allá en Campus Monterrey, para que nos dé unas palabras de cierre antes de que les platiquemos sobre una convocatoria que tenemos ya para cerrar este evento. Muchas gracias, Mario Adrián, si andas por allá. Muchas gracias, Ale. Gracias a ustedes, pues con el gusto enorme de estar con ustedes, acompañándolos en el lanzamiento de este Hub de Ciencia de Datos, que, pues bueno, la plataforma es la Escuela de Ingeniería. Y pues muchas felicidades, Manuel, Juan Olasco, Joaquín Acevedo, y sobre todo con el impulso de Juan Pablo Murra. La Escuela de Ingeniería, como también con Sinergia con otras escuelas, estoy seguro que va a ser un parteaguas este Hub, que bueno, se está haciendo oficialmente el lanzamiento, pero ya tiene un buen tiempo atrás con diferentes iniciativas que ya están llevando a cabo. Yo quiero comentarles, ahorita me viene a la memoria, hace más de tres años conocí a un inversionista de Estados Unidos en un evento de emprendimiento e innovación, y junto con su esposa estábamos platicando, y me dijo, dice mi esposa, tuvo cáncer de melanoma y ya se curó de cáncer gracias a los datos. Cuando me dijo eso, yo me quedé como, bueno, esto no puede ser, como que se curó de cáncer gracias a los datos. Y me dijo, sí, dice, formé una Star-Up, que financié con cinco millones de dólares, nos pusimos a analizar todas las personas enfermas con este tipo de cáncer en Estados Unidos, y como resultado hicimos ingeniería de datos y le llevamos a los médicos los datos del comportamiento de todas las personas que habían tenido cáncer, y con esta información los médicos pudieron ser ahora más efectivos para atender y curar este cáncer. Entonces, mi esposa se curó gracias a los datos. Y este es un ejemplo real de lo que se puede hacer con datos, y yo estoy seguro que con el lanzamiento de este hub, ahora podemos tomar decisiones estratégicas más informadas, evaluar resultados y encontrar nuevas oportunidades, encontrar patrones, incluso narrativas, de lo que nos digan los datos, ayudar a explicar asuntos complejos y problemas sistémicos, y también hacer pruebas de conceptos para las políticas públicas. Pero también vamos a poder evaluar resultados y generar nuevas oportunidades, incluso con capacidad predictiva para salvar vidas de los problemas, incluso ambientales que tenemos hoy en día. Entonces, estamos muy contentos en el Tecnológico Monterrey, aquí en la región de Monterrey, en el campus Monterrey, pues por supuesto van a tener el apoyo enorme, pero estoy seguro que todos los campos del Tec de Monterrey que han hecho ya iniciativas alrededor de Ciencias de Datos, se van a integrar, y por qué no, con los aliados que se tienen ahora de las empresas que se acaban de mencionar, con los socios formadores de otras universidades que están con nosotros también, y bueno, con todo ese talento que tiene la Escuela de Ingeniería y otras escuelas del Tec de Monterrey, y con la comunidad, estoy seguro que este hub va a ser una mejor vida a todos los mexicanos, e incluso en otras partes del mundo. Claro, como decía Juan Pablo, cuidando el uso adecuado de los datos, con ética, pero las oportunidades son tan grandes y nos rebasan que hace falta mucha gente que pueda impulsar estas iniciativas. Afortunadamente ya hay estudiantes como los Roborregos, que son estudiantes de la Escuela de Ingeniería, que actualmente están llevando a cabo una iniciativa para en base a censar elementos del medio ambiente con las personas también, el número de personas en una comunidad, pueden incluso ayudar a predecir algunos comportamientos que pueden ayudar mucho en esta pandemia de COVID. Entonces, desde preparatoria, desde profesional y posgrados, hay mucho que se puede hacer junto con el talento, los grandes profesores que hay en el Tec de Monterrey. Muchas felicidades nuevamente, Manuel, Juan, Joaquín y a todo el gran equipo de la Escuela de Ingeniería y las demás escuelas que se integran a esta iniciativa. Y estoy seguro que es ya y seguirá haciendo un éxito este hub de ciencia de datos del Tec de Monterrey. Muchas felicidades y gracias, Ale, por la invitación. No, hombre, gracias a ti. Qué duda cabe con el ejemplo que nos estás dando, que data is power. Y, bueno, justamente porque creemos en esto, en la creación de soluciones alrededor de la data, es que los queremos convocar a el 10K Challenge, que ahorita va a aparecer en nuestras pantallas. Ahí se pueden registrar. Lo que estamos buscando dentro de este reto es proponer ideas para que por medio de la ciencia de datos se dé solución a las problemáticas actuales de distintas disciplinas. Y que le ponemos 10K, o se le puso 10K, porque se quiere llegar a por lo menos 10,000 soluciones que estén dentro de esta convocatoria. Entonces, nos dará mucho gusto también verlos participar en esto, uno de los proyectos que está impulsando también el hub. Y, pues, bueno, no me queda más que agradecerle a cada una de las personas que se conectaron el día de hoy. Seguimos con una muy buena conexión. También a cada uno de los panelistas que estuvieron aquí platicando desde sus diferentes disciplinas. Y, por supuesto, al equipo directivo que nos acompañó desde Campus Monterrey, o quienes extrañamos por esta coyuntura. Pero nos vemos pronto. Muchas gracias. Y, bueno, pues, ahora sí, de nuevo, bienvenidos al Hub de Ciencia de Datos del Tecnológico de Monterrey. Y aquí seguiremos trabajando.